¡Hola muchachos! ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí en directo desde Tolú, Sucre. Vamos a enfrentar nada más y nada menos a esta FZ 2.0 versus esta Hero Hong 160. Esta Hero Hong 160 que viene con toda la tecnología, que viene desde la India, viene con frenos ABS, con inyección electrónica, viene con la normativa Euro 4 y con todo su sistema de iluminación en full LED. Versus esta FZ que en ficha técnica pues esta tiene más torque y más potencia en papel que la FZ. De todas formas aquí les voy a dejar la ficha técnica de ambas motocicletas para que las vean, la comparen, el peso también. Y vamos a ver cuál de las dos gana el día de hoy. Les invito a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. También pueden seguirnos en TikTok y en Kuwait donde también subimos videos. Y cuando mi mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I want to be the greatest like Rocky, you know I leave them all hating like a Harvey. I'm out here making moves like a lobby, and if you ain't with me, it's your lossy. I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast, choke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want and I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy, only if I let it be, I can control anything if I can just think carefully, I control my destiny. Deep up in my mind I'm manifesting, every morning I wake up obsessing, everything I do I do the best and deep within my mind you know I'll always manifest it. Deep up in my mind Look what I'm becoming, in my mind I'm running, all around circles, better thoughts are coming, and my mind is like a reflex, it knows just what I need next. If I can just believe then, I know I can turn all of my thoughts into a real threat. Cause I'm my own worst enemy, only if I let it be, I can control anything if I can just think carefully, I control my destiny. Deep up in my mind I'm manifesting, every morning I wake up obsessing, everything I do I do the best and deep within my mind you know I'll always manifest it. Deep up in my mind. Y creíamos que esta Honk podía también ganarle, sin embargo, la ficha técnica es en el papel la diferencia que existe. Al momento de ponerlas a correr, esta moto desarrolla mucho más torque que esta en salida. Pero de todas formas hay una diferencia y es que esta moto cuando va llegando a las 7000, 8000 revoluciones se queda. Entonces, eso hace que cuando uno no está pendiente a esas revoluciones, pierde potencia y se queda también. Y es donde de pronto esta moto que se limita a las 9000 o a las 10000, la puede pasar un poquito. Entonces, allí queda entonces el Versus, la ganadora el día de hoy en la FZ 2.0. Déjame saber ahí en los comentarios si te gustó el video y qué otras motos te gustaría ver en el canal. El día de hoy estamos también con unos integrantes del grupo de Toxic Bikers, ellos están allá atrás. No es el indio, es la flecha. ¿Esa moto es full injection o es carburada? Pero tiene gran, buen plus. Esta moto me ha tocado empujarla ya como dos o tres veces. ¿Cambio de moto o qué? Vamos a seguir. No tiene ni el edificio. Sí, es robouda. Sí, es robo. Buenas noches.